Este es el tercer día que ya estamos dando inicio al tema de la inspección ocular a todos los vehículos menores para obtener la tarjeta de circulación 2021. ¿Esa es la finalidad del día de hoy de esta inspección para poder obtener su tarjeta de circulación en el año 2021? Sí, es un requisito importante ya que con esta inspección ocular básica nos podemos dar cuenta de cuántos tienen su documentación al día, si a alguna mototaxi le falta algún tipo o tiene algún tipo de avería y que se pueda mejorar. Esa es la idea, ¿no? Decirle al amigo mototaxista que si le falta algún faro quemado o si de repente tiene polarizado a las lunas, le damos un plazo para que puedan retirar y así da la facilidad también al amigo mototaxista. ¿Esos parámetros de plazo, qué tiempo se le está dando a cada mototaxista? 15 días, máximo 15 días. 15 días, sí, porque ya a la primera semana de enero ya se está haciendo entrega de la tarjeta de circulación 2021. ¿Qué pasaría si ellos no subsanan en esos 15 días? No se le permite circular, pues, porque si tienen alguna falla, ya que corre riesgo la misma población de subir a un vehículo que no tenga frenos o que no cuente con luces en plena Panamericana. Entonces queremos evitar ese tipo de problemas. ¿Habrá alguna sanción económica también para los mototaxistas? Claro, las infracciones pues ya están en la 055 y la 009, ya todos la conocen los anemotaxistas. Tenemos a los presidentes de cada asociación acá acompañándonos y dando fe también de ello. Y están de acuerdo, pues, ¿no? Que sus asociados cuenten con su licencia, con su afocata al día y que sus motos estén operativas para el servicio público. Señor Ángel, hoy día es la asociación Cristo Rey, ¿no? Así es, hoy día. ¿Cuántos trabajadores o integrantes cuenten esta asociación? Con 200 integrantes. Y también están llegando también los amigos de Chiclín, Chicama y la asociación Amche. También están, sí, porque hoy día estamos de enero hasta las 2 de la tarde. Sabemos que es feriado, pero igual nosotros no paramos, no descansamos para las facilidades a la memoria de los taxistas. ¿También hay una entrega de brevete, creo, y alguna oportunidad? Claro, tenemos última campaña. Ya este ASCOP está llegando el día de hoy a las 10 y media de la mañana hasta las 12 del día. Le comunico abiertamente a todos los amigos que han solicitado su brevete que se va a hacer la entrega en esta hora de 10 y media a 12 del día, hoy día, en la municipalidad. Claro, ¿y cuál sería esa recomendación después a los mototaxistas que de repente por ahí no cumplen con estos requisitos? Invitarlos a que formalicen. Hay muchos que dicen, ¿no?, porque no tengo luces o no tengo el tablero, no voy a pasar. No, señores, acá se le da la facilidad a todos. Se le va a dar un plazo determinado, se les va a apoyar para que vengan a pasar su inspección. A todos los invitamos para poderles indicarles qué es lo que necesitan, qué es lo que faltan y cómo se les puede apoyar. ¿Y esta inspección es totalmente costo cero? No, todo costo cero, costo cero. Y aparte de la inspección, se le está dando un sticker para poder identificar a las unidades que ya cuentan, ya pues, este... Acá los muestros que ya cuentan, autorizadas para el año 2021. Muy importante, ¿eh? Señor Vázquez, ¿cuál es algo que usted quiera dejar a los mototaxistas? ¿Es una común reflexión en este término del año 2021? Sí, más que todo invitarlos a que se formalicen. Hemos luchado todo este tiempo para que puedan llegar y tener su documentación en regla. En plena pandemia hemos hecho dos campañas de brevetes que han sido muy exitosos. Y vamos a hacer otra en el mes de enero también a pedido del amigo Aguirre para que todos los amigos mototaxistas puedan contar con su brevete. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.